En el área de cultura tenemos para ti una formación totalmente integral con disciplinas en música, danza, teatro y el taller de lectura y escritura creativa Tinta Libre. Allí podrás dar gala de todo tu talento y participar de los ensayos y de las clases para representar a nuestra universidad en las diferentes competencias y en los diferentes encuentros interuniversitarios a nivel local y a nivel nacional. Además tenemos un fuerte compromiso para que todos nuestros procesos artísticos y culturales sean transversales a lo académico. Para ello hemos diseñado unos talleres que fortalecerán todas sus competencias comunicativas como es el taller de pánico escénico para perder el miedo a hablar en público, el taller de expresión oral y corporal para hablar con nuestro cuerpo, el taller de la voz como carta de presentación y los cursos de gramática y ortografía para fortalecer las competencias en escritura y en ensayos académicos. Y para contribuir con el sano esparcimiento y el buen uso del tiempo libre tenemos actividades de cine, noche poética, tardes culturales, encuentro de talentos unilibristas. Así que, ¿qué esperas? Inscríbete a través de nuestra página web oficial de la Universidad Libre y consulta nuestra programación y nuestra agenda cultural en las redes sociales Facebook e Instagram de Bienestar Universitario. ¡Te esperamos!